Hola, me llamo Noelia Catanomía Nueva, nací en el 15 de febrero de 1994, cursé la ESO e hice un PCPI de cocina en Alcalá de Nález, en ese año hice unas prácticas en el Colegio de Cineas, también era ayudante de cocina, actualmente hice cursora en la Escuela Bruto de Torre Alameda, hice un cursillo de informática en Sinovedao, en Madrid, y me gustaría trabajar de pincel de cocina, o de ayudante de veterinaria, o de animales de ayudante. Bueno, si queréis contactarme conmigo os dejo mi correo electrónico y ya, hasta luego.